Así las cosas, hay noticias muy fuertes en medio del debate presidencial. Esto puede parecer ridículo, lo que yo les voy a decir ahora, pero hay una jauría en función del debate presidencial que ya he dicho en esta semana que ni siquiera sabemos si va a ser el debate presidencial porque hay fuertes evidencias de que podría ocurrir algo como la cancelación de la candidatura de Biden hacia la Casa Blanca. Se está diciendo que los pesos pesados del Partido Demócrata tienen fuertes dudas sobre el rol de Biden. Esta es una de las noticias más cacareadas esta semana. Se asegura que en los pasillos del Congreso de los Estados Unidos no se habla de otra cosa que sería muy probable que el Partido Demócrata se deshaga del presidente Biden. Los pesos pesados que están detrás de esta situación manichándola serían la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi en compañía del líder de los demócratas en el Senado de los Estados Unidos, el senador Schumer. Se está hablando de que hay un gran descontento con Biden por parte de la familia Obama. Los Obama están frenéticos porque Biden no repunta en las encuestas, no tiene buenos resultados y la opinión pública del pueblo de los Estados Unidos les adversa. Hay otros pesos pesados del Partido Demócrata que están también empujando este tema. Se está hablando de los Clinton y hay toda una corriente especulativa que sitúa un presunto revivir de Hillary Clinton de cara a este año de las elecciones. Se dice que estos expertos llevan tiempo enfrentándose, que el principal experto en términos de campaña de los Obama ha dicho oportunamente que la cosa está muy mala, que lo están haciendo muy mal y que Biden no tiene apenas logros que mostrar que se ha enfrascado en una plataforma que no responde a los principales intereses y problemas que tiene ahora mismo la Casa Blanca. Yo quiero que ustedes mediten sobre esto porque esto sería un escenario muy complicado. Hay otros elementos. Se dice que Kamala Harris fue llamada a contar porque ella no sería una opción de fórmula competitiva para ayudar a Biden de cara al 2024. Sin embargo, Kamala Harris dio su tremenda perreta y ha dicho que ella tiene la aspiración de estar en la boleta, de ser por otro periodo vicepresidenta de los Estados Unidos. Hay otras fuentes que dicen que Kamala Harris estaría preparándose para convertirse en gobernadora del Estado de California. Estas son transiciones abruptas del mundo de la política, pero todo esto podría acabarse después del primer debate presidencial que no sabemos cuán presidencial es. No lo sabemos porque los candidatos no estarían certificados por sus respectivas convenciones cuando ocurra el debate. No lo sabemos porque la cadena CNN ha impuesto una serie de normas restrictivas para el debate. entre ellas, la peor, no concederle admisión al candidato independiente Robert F. Kennedy, que podría haber sido un elemento interesante dentro de la discusión. La cadena CNN ha acordado con ambas campañas, la de Biden y la de Trump, dejar completamente establecido el hecho de que al debate asistirán los candidatos sin ir cobijados por papelería o información de apoyo. O sea, se les entregará una agenda en blanco, un lapicero, una botella de agua, para si tienen que fijar alguna idea, y establecerán la exposición de sus argumentos. Que si van a debatir, no van a debatir. Van a exponer argumentos. ¿Por qué no van a debatir? Por algo muy sencillo. No lo harán porque los micrófonos estarán cerrados en el caso de que no te corresponda tu turno para hablar. Cuando le den la palabra a Trump estará cerrado el micrófono de Biden y cuando le den la palabra a Biden estará cerrado el de Trump. Mucha gente que ha llamado a este programa ha cuestionado el hecho de que Trump se presente a este debate. Hay varias razones por las que Trump se presenta a este debate. Los que llaman este programa dicen que Trump no debería hacerlo porque si Trump no reconoció nunca como un presidente legítimo a Biden, no debería ir a discutir ni a debatir nada con él porque si tú lo crees ilegítimo, ¿cómo es que le das la oportunidad de que discuta contigo? Ese punto de vista es atendible, pero el punto de vista aquí más sensato sería entender que Trump ha estado privado de hacer campaña en gran medida por las restricciones de espacio, de tiempo y de libertad de expresión que se le han impuesto como consecuencia de los procesos judiciales. O sea, Trump ha estado ocupado en un cronograma de juicios que le ha frustrado un tanto cumplir con eventos de campaña. El juez Merchan le impuso una orden mordaza que le impide hablar de una serie de argumentos lo cual limita su expresión oral y su derecho a la libertad de expresión en los Estados Unidos. El equipo de abogados de Trump apeló a una corte de circuito para que fueran desestimados estos cargos que terminaron en las últimas horas siendo mantenidos como tal. O sea, la corte de apelaciones ratificó en New York el hecho de que Trump mantenga esa mordaza que impuso el juez Merchan. La corte de apelaciones dijo no vemos que el caso sea tan grave ni que sea aplicable a este tipo de asunto. Entiéndase, la corte de apelaciones en New York entiende, cree y procede del siguiente modo. Ellos creen que el hecho de que un expresidente de los Estados Unidos no tenga acceso a la libertad de expresión no es algo verdaderamente importante. ¿Qué te parece? Una corte de apelaciones estatal. Así está este país. Así está la iglesia en manos de Lutero. En medio de todo esto que se habla y del debate que viene se han hablado muchas estupideces. Se ha dicho que básicamente el debate lo han acomodado para beneficiar al presidente Biden. Lo cual es cierto. También es cierto que Trump ha perdido muchas oportunidades debido a los procesos judiciales y no debe perder la oportunidad de debatir con su oponente y de ganarle por goleada. Eso es lo que cree el candidato y es lo que cree su equipo. Se han dicho cosas sensatas, se han dicho grandes estupideces, incluso se ha dicho que podría ocurrir que Trump le quite o le cierre los micrófonos a Biden en el debate que tampoco tendrá público con el simple hecho de no dejarlo hablar. ¿Te parece un escenario dantesco, enloquecedor? Bueno, pues, hay analistas que creen que esto puede ocurrir. ¿Quieres ver cómo lo cuentan? ¿Evidencia? Y E I E 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 FUNG E E E E D I E E E E E أن E E E E E FUNG � Vai board do whatever to do he is a disrupter he doesn a E 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 O E E E E E E E FUNG He has� your unit Bó emptying Bolas Bolas by the rules that america plays by because old soviet union was inferior intellectually they were inferior militarily they were inferior uh economically they were inferior politically they're inferior in every way and that's donald trump he cannot debate joe biden on the merit so he's going to be a disruptor and the biden team better be prepared for donald trump to what i mean what would a disruptor do okay you're going to cut off my microphone i'm going to walk over to your microphone and i'm going to get in your face i'm going to confirm you could do that he could do like imagine the 10 most disruptive things that donald trump could do and he's going to probably do those very things because he doesn't play by the rules and if the biden camp goes into this thinking he's going to play by marcus of queensberry rules they're they're going to be shocked and it's good the night is going to end badly la noche va a acabar mal dice él la fortuna es que no lo va a ver mucha gente al menos en el lugar porque no habrá público esto es un escenario dantesco que este señor está pintando de una manera anticipada es bastante estúpido lo que está diciendo tron siempre se saltará alguna que otra regla pero el hecho de saltar para ir a quitarle el micrófono a su adversario tapar el micrófono o apagárselo para que no hable no creo que sea una opción que se le permita que debería ser tron déjame tu opinión 3 0 5 7 28 20 21 3